Música Sé que has llorado en mi ausencia. Me lo dice tu voz cuando me llamas. Música Y se sienten en tu hablar las inclemencias. Que en tu dolor, sin exigir, reclamas. Si vuelves a llorar, amada mía. Música Lloras sobre mi hombro que te espera. Música Que yo te quiero dar las alegrías. Música Que te robó alguna tristeza pasajera. Música Que sea tu lágrima la gota bendecida. Música Música Que bautice nuestro amor desde tus ojos. Música Música Y sean las mías las que salen las heridas. Música Que causaron tus angustias, tu dolor o tus enojos. Música Música No quiero ver sedienta tu mirada. Música 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 Del amor Música Que me sobra para darte. Música Quiero ser de la pasión el estandarte. Música 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 Y de tus sueños la ternura deseada. Música Que sea tu rostro la imagen que venere Música Hasta el último suspiro de mi vida. Música Música Y aun traspasar la ineludible despedida. Música Música He de buscar nuevos motivos para amarme. Música Ven a dejar tus inquietudes en mis brazos. Música A consagrar con cada lágrima este amor. Música Que a las almas se le disipa el dolor. Música Música En el cálido sentir de los abrazos. Música Ven a enjugar tus insabores junto a mí. Música Embriagados del amor que te profeso. Música Y abrazados entre lágrimas y besos. Música Transformemos el dolor en frenesía. Música 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 Música